Bienvenidos, bienvenidas, es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Millet y esta es una nueva emisión de La Opinión Hoy. La Copa Mundial Femenina de la FIFA en Australia y Nueva Zelanda entra en su fase más caliente. Los mejores ocho equipos del torneo buscarán avanzar en la fase de cuartos de final, buscando dar un paso más para coronarse y convertirse en las nuevas campeonas del mundo luego de la eliminación de Estados Unidos. Para hablar de ello nos enlazamos con nuestro compañero Ricardo López Juárez, quien tiene un claro panorama de cómo podrían darse las cosas en esta fase. ¿Qué tal Ricardo? Es un gusto saludarte en La Opinión Hoy. Muchas gracias Carlos Millet. Saludos a ti y a toda la gente que los escucha en La Opinión Hoy. Y bueno, qué días nos vienen de fútbol, ¿eh? España, Países Bajos comenzarán esta ronda de cuartos de final. La noche del jueves, 9 p.m. en el este, 6 de la tarde en el Pacífico. Una selección española que arrolló a Suiza en octavos de final, le metió 5 a 1 y una escuadra naranja de Países Bajos que es peligrosa, que es un equipo que a mí me parece se ha ido administrando y que puede dar más de lo que hemos visto. Hay que recordar que son las subcampeonas del mundo. Es un partido que me parece de pronóstico reservado. Quien gane de ese duelo se va a enfrentar a la selección que venza en el partido entre Japón y Suecia, viernes, 3 y media de la mañana del este, pasada la medianoche en el Pacífico y esta podría considerarse una final adelantada ya con Estados Unidos fuera de este mundial. Japón ha sido posiblemente el mejor equipo del torneo. Es una escuadra que solamente ha permitido un gol. Suecia también, solamente le han anotado una vez en esta Copa del Mundo y son equipos que tienen un fútbol muy distinto. La selección japonesa es rápida, despliega muy bien y con atacantes muy precisas en el área. Saben definir las japonesas una escuadra muy buena que de hecho cuenta con la líder de goleo de este mundial. Hinata Miyazawa tiene cinco anotaciones. Suecia por su parte obviamente sufrió para avanzar, sobrevivió contra Estados Unidos en octavos de final. Un partido en el que no merecían avanzar las suecas para ser honestos, pero lo lograron por la vía de los penaltis. Y es un equipo que contrario a Japón no ataca tan bien, no despliega tan rápido, pero es una escuadra muy pero muy peligrosa por la vía aérea, sobre todo en los tiros de esquina. Qué dolor de cabeza es defender contra Suecia. Así que son equipos con estilos diferentes. Suecia tiene mucha ventaja en estatura, ojo con eso, de todos modos me inclino por Japón. Esa es una llave. La otra llave incluye a la selección que más nos interesa a los latinos porque Colombia es el único representante no sólo latinoamericano sino de nuestro continente que queda en el mundial y se va a enfrentar a una de las potencias del fútbol mundial como es Inglaterra. La cita es el sábado por la mañana 6.30 en el este, 3 y media del Pacífico y es un duelo que en el papel luce disparejo. Colombia en el último ranking de la FIFA ocupaba el lugar número 25. Inglaterra el cuarto sitio mundial y obviamente es amplio favorito en las apuestas. De hecho estaba mirando y Colombia para ganar este partido paga 6 a 1. Es decir, si uno apuesta 10 dólares y gana Colombia, se ganan 60 dólares. Inglaterra es menos 200. Hay que arriesgar dos para ganar uno en las casas de apuestas. Así está esa situación. Pero lo que me gusta de esa selección colombiana es que es posiblemente la escuadra que está jugando con mayor motivación. Las ves como juegan súper entusiasmadas con mucho orgullo y también con buen fútbol. Sobre todo cuando atacan porque es un equipo que tiene mucho talento que ya hemos hablado antes de Linda Caicedo que es una excelente jugadora de 18 años pero también la veterana Catalina Usme que anotó ese soberbio gol para vencer a Jamaica en los octavos de final. Una joya de Usme, un destello de calidad, de clase y de elegancia para ese gol y ella pues es la gran referente ofensiva de este equipo. Una de las veteranas junto con otra que es Diana Ospina de 34 años. Usme tiene 33 y al mismo tiempo es una selección con gente joven como hemos mencionado Caicedo de 18 años y Ana María Guzmán también de 18 años. Una muy buena lateral izquierda. Pero bueno van a enfrentarse a una escuadra de Inglaterra que obviamente tiene mucho poder y que sin embargo a mí no me gustó en el partido anterior contra Nigeria. No se vieron bien. Se quedaron con una jugadora menos por una explosión muy tonta y luego sobrevivieron. Y cuando Jamaica no fue tan agresiva para aprovechar esa superioridad numérica en la cancha y llegar a los penaltis, ahí como que nos imaginábamos que Inglaterra iba a avanzar y así fue. Bueno, quien gane de Colombia e Inglaterra se va a enfrentar a la selección que venza entre Australia y Francia. Una selección que es de las locales, ¿no? Australia jugando ante su público contra una Francia que ha demostrado ser bastante fuerte. Viene de aplastar 4 por 0 a Marruecos en octavos de final. Así que así pinta estos cuartos de final. Hay duelos muy atractivos, selecciones poderosas y la gran esperanza americana que es la selección Colombia y a la que le deseamos muchísima suerte, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Seguiremos, como siempre, muy de cerca a la cobertura de este apasionante campeonato del mundo. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Sean bienvenidos a La Opinión Hoy y hoy vamos a platicar con Clary Castro. Clary, Megan y Harry, habían estado ahí rumores de que por fin se iban a separar, que cuánto les duró el amor. Estaba bueno el chisme, pero realmente se están separando, se están solo mudando. ¿Qué está pasando ahí? Mira, de momento lo que sí creo que tenemos claro es que al parecer ellos están tratando de vender la casa que tienen en Montecito, California, porque parece que la intención que tienen, y esto de momento son rumores, pero eso es lo que se está diciendo, es que se quieren mudar a Malibú. Se quieren mudar a Malibú porque Megan quiere estar más cerca de Los Ángeles, porque quiere regresar a la industria. Parece que como que su plan, su intención es tener un programa de entrevistas como el que tenía Oprah. Recordemos que hace años pues teníamos un programa de entrevistas muy exitoso que era el de Ellen DeGeneres, este fue cancelado, entonces hay como un espacio ahí, digamos. Dicen, dicen que Megan tiene la intención como de seguir los pasos de Oprah y poder convertirse en lo que sabemos que es la señora Winfrey. ¿Lo va a lograr? ¿No lo va a lograr? Pues cada quien. O sea, yo creo que es bueno tener metas, es bueno tener ideales, y bueno, si su ideal y su meta es convertirse en una persona sumamente exitosa como es Oprah, pues que está bien. Ahora, ¿sabes qué es lo que me llama la atención de este tema de Megan y de Harry? Que siempre que surgen los rumores, y honestamente no es por caer en temas ni de feminismo ni de nada, porque honestamente no es esa mi intención. Pero lo que sí me molesta es que siempre, siempre, siempre la quieran señalar a ella como la culpable de todo. Y entonces yo siempre me pongo a pensar, a ver, este señor, el príncipe Harry, ya es un hombre viejo, ¿me entiendes? O sea, ya es un hombre adulto, es un hombre que se cambia y se viste solo, tiene 38 años de edad. O sea, no entiendo en qué cabeza cabe venir y decir que ella es la culpable de todo, como que si el hombre este no tuviera voluntad. O sea, no hay forma de que una persona como Harry hubiese sobrevivido tantos años en el mundo del entretenimiento y la realeza, siendo como es. Si no hubiese sido un hombre de carácter fuerte también, un hombre firme. Entonces, eso es lo único que a mí siempre me hace ruido de esto. Y yo obviamente no conozco a Megan, no la voy a defender y ella tampoco me está pidiendo que la defienda. No somos amigas. Pero sí es como, ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿por qué siempre es ella la mala del cuento? Eso es lo único que no entiendo. ¿Por qué siempre tiene que ser ella? O sea. Y que justo además a través de la historia, él ha demostrado que ya no quería estar ahí en la realeza, que quería deslindarse de ese mundo. Intentó por varias formas ser otra persona, trabajar en otras cosas para no estar ahí, pero nadie se fija en ese lado y se fijan en el lado de ella lo sacó de ahí, ella le dijo que se mudaran, ella. Y eso sí, 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 deja una huella por ahí. Ojalá que, pues, medio se limpia ahí el nombre de alguna forma, ¿no? Claro, mira, si ella es una buena o una mala persona, pues solo la vida, la historia lo demostrará en algún momento. Lo único que yo digo es que, ¿por qué siempre tenemos que, si a la hora de buscar culpables, ¿por qué siempre tenemos que señalar a una ella y no a un él? O sea, el Señor nuestra, o sea, el Señor es una persona pensante, una persona adulta, una persona que es dueño de sus acciones, o sea, no podemos pretender que ella lo manipula, o sea, él es un títere, o sea, no sé, me cansa un poco el tema, la verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Opinión Hoy. Recuerde que si le gustó lo que escuchó por aquí, puede darnos like, compartir y dejarnos algún mensaje a través de cualquiera de las plataformas que tenemos a su disposición. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y nos escuchamos en la próxima. Este podcast es una producción de La Opinión, presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo.